¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero verte y yo me acerco para verte mejor Nuestro capítulo de hoy La purita verdad No aparece igual que el doctor Cristóbal Ese fue el que me mandaron a buscar Pero para mí, Jairo Que ese está en un bar con alguna tipita La mujer lo va a matar Lo va a matar, Jairo ¿Quién vea al doctorcito, no? Ah, cualquiera que vea que... Epa, pero esa es la camioneta de él, ¿no es? Dame a ver, ¿quién está? Ah, no vale Jairo, asómate para que veas a quién encontramos ¡Asómate! Jurita Jurita, pero... ¿Qué estás haciendo tú metida en ese carro, mía? ¿Con ese tipo? Nada Papá, nada Él y yo ¿Cómo estábamos hablando? Ay, por favor Por favor, por favor No, yo sé, don Jairo Que esto se presta para... Para confusión Aquí no estaba pasando nada, Jairo Nosotros solamente estábamos hablando Y bueno, yo estaba aconsejando a la suerte Ese imbécil de Cristóbal Se mete en cada día ¿Aconsejando? ¿Tú crees que yo soy idiota, chico? Papá, sí Estaba de aconsejar Capá, y termina siendo el guierno de los consejos Este sí es imbécil Porque ella tenía miedo Y a él el fantasma le fue a hacer algo Y mira Tengo que decirle que lo encontré Aconsejándote a ti Si Ana se entera, lo gusta Y tenerla sola viviendo aquí Si muevo bien mis fichas Podría ser perfecto para mí Quedamos muy impactados Cuando Patricia nos contó que Mataron a tu hermano Jonás ¿Cómo es posible? Sí, fue el fantasma Sí, primero lo intentó con Micaela Después con Ana, la vecina, ¿saben? Con las dos falló Pero con mi papá O sea, o sea que lo de Ana no fue un accidente Pero, ¿y entonces quién es ese hombre? ¿Por qué hace eso? Venancio andaba detrás de ese delincuente hace muchos años Y Barranco también, el papá de Ana Al parecer fue una venganza contra las dos familias Estoy harta de Venancio y sus celos Bueno, ¿y yo qué? De Carlos tendrá razón de celarme Ay, pero es que si ese loco no fuera como es Yo no me habría fijado en ningún vecino ¿Qué? ¿Qué? ¿No oíste el lío que acabo de armar? Te la pasas preguntando tontería Y ahora no dices nada Mal volumen, mal volumen ¿Qué voy a preguntar yo? ¿Ese rollo de los cerros con Lázaro? Yo me lo sé de memoria Claro, es verdad que cuando Lázaro me botó la otra vez Tú y yo éramos amigos, supuestamente ¿Y cómo nos vivimos ese despecho, no? Pero después pasó lo del fantasma Pero fíjate lo que son las cosas, mira El fantasma no vuelve a unir Nos vuelve a unir Venga, salió Yo solamente espero poder atraparlo esta vez Y que no la vuelvas a embarrar, papá Mira, yo... Yo te voy a decir una cosa, Venancio Yo tengo otra versión de los hechos Pero en este momento yo no voy a discutir contigo Porque yo también quiero que atrapes al fantasma Así como quiero que tu mujer no te vuelva a botar de la casa Salud ¿Y policía? ¿Por qué no hay nadie cuidando a Ana aquí? Eso no fue así Y con purrica Y con purrica ¿Pero qué bridos tienes tú? No, vale, no, eso no fue... Ahí no pasó nada, vale Oficial, por favor Ahí no pasó nada Y por favor, va a la voz, va a la voz Que te puede escuchar mi mujer y mi primo ¿Qué pasó con purita? Que te asustes tanto que yo, oiga Nada, nada, nada El oficial es que está aquí confundido ¿No confundido? No, confundido estarás tú Yo lo que estoy es bien clarito Vamos a hacer algo Vamos a calmarnos Mejor, mejor Vamos a bajar al jardín Y hablamos esto con calma ¿Tú sabes por qué no podemos bajar al jardín? No podemos bajar al jardín Porque yo estoy cuidando a tu mujer Y precisamente fue ella Quien me pidió que te buscara ¿Tú te imaginas que ella supiese En lo que te encontré con purrica? No, ya va, ya va, ya va O sea, tú no estabas protegiendo a Ana Porque te estabas comiendo la purita ¿Eso no ha sido oficial? Sí es, ciudadano Ay, chica, ¿qué será eso? Se escucha como un pleito ¿Esa no es la voz de tu marido? Abrimos a ver qué pasa No, ya va ¿Y si es el fantasma? Hola, hola, hola Hola Disculpa si me tardé, mi amor El oficial me dijo Que tú estabas preocupada por mí Bueno, Cristóbal Lo importante es que estás bien, ¿no? Sí, 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 muy bien ¿Y qué haces tú tan sonreído? Porque tú te fuiste aquí, Fúrico ¿Y se te quitó? No se le va a quitar Si a cualquiera, a cualquiera Disculpe, ¿por qué usted dice eso? No, por nada, por nada El oficial ya se va a cuidar la puerta, ¿verdad? Ey, yo no recibo órdenes tuyas, ¿ok? Pero buenas noches, señora Buenas noches, Ana Buenas noches ¿Qué será que se puso como tan grosero el oficial, no? Sí, no sé, pero Está Fúrico contigo ¿Por qué será, chico? Porque pareciera que te faltó el respeto ¿Qué habrá pasado? Ay, ese lío con Purita te va a explotar, Cristóbal Si no es por Jairo, es por Pedrote Y si no, por el mismo Guillermo Y si a esos tres les da por ser, no sé, discreto Que sea la primera vez en la vida Se lo digo yo ¿Sabes por qué, Cristóbal? Mirita, porque tener a Ana viviendo sola aquí en el edificio Para mí sería perfecto Solo estábamos hablando, mamá Más nada Sí, muerde aquí, lorito Muerde aquí Miren, Cristóbal me estaba diciendo Que había tenido un pleito con su esposa Y que se quería divorciar Y tú desbruta, desbrutísima ¿Le creíste, ah? Es verdad Mira, tuvo un pleito con su esposa Me dijo que estaba harto Y que estaba loco por mí Mamá, eso no fue lo que tú me dijiste Que tú querías que yo me encontrara un hombre con futuro Bueno Sí, claro Pero yo espero que solamente hayas estado hablando Purita Porque nadie compra la vaca si le dan la leche gratis Ese ya se tomó tres vasos Ay, pero Así que yo voy a hablar con él Porque yo no voy a permitir Que frieguen así a mí No, señor Qué broma, ¿no? Lo que se nos ha convertido el edificio Un asesino rondando y un vecino ladrón Vivimos asustados Al menos nosotros que lo sabemos Ay, ¿eso es verdad? Aquí nadie está enterado Deberíamos hacer una reunión de condominio Para avisarle a la gente que cambie la cerradura No, 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 no ¿Qué, qué, qué? No, no, ¿qué te pasa, Lázaro? Deberíamos buscar el presupuesto para contratar vigilantes O ponte cámaras de seguridad ¿Dónde está el imbécil o qué? No, no, no Descubre mi red de cámaras Ok, tranquilo Piensa, piensa, piensa ¿Ahora cómo hago para que no cambien las cerraduras Y no instalen nuevas cámaras? Piensa, Onofre Piensa, 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 piensa ¿Ya te tomaste la pastilla, princesa? ¿Se te bajó el dolor de la mano? ¿Necesitas algo? No, no, no Gracias Yo estoy bien El que está rarísimo eres tú Que aceptaste que Pedro Ponte te hablará todo golpeado ahí ¿Aló? Ah, Carlos Enrique ¿Cómo estás? Eh, eh, sí Ah, reunión de condominio mañana a las 7 de la mañana ¿Robaron a Conrado? Ah, y lo de Ana, claro Sí, sí, perfecto Perfecto, cuenta Eh, sí, cuenten conmigo Perfecto, buenas noches Hay reunión de condominio mañana Perfecto Bueno, tú Tú no pensarás ir así Digo, con Con la mano así Princesa, y el asesino está detrás de títulos Tú no puedes ir Es mejor que te quedes aquí Pero si iba a ser esa reunión con todos los vecinos No me va a pasar nada con todos ellos Y ya Además La reunión trata sobre el tipo que me quería matar, ¿no? Bueno, yo tengo que estar ahí Yo Perderme el chance de ver a Guillermo así sea un ratito y de lejos Ni loca Porque seguro que va Dios Seguro va el papá de Purita Y me va a formar tremendo lío delante de Ana Dios mío, se va a enterar y me va a botar No sabes que te veo No sabes que te gozo Lo tengo todo claro Si te me resbalas Me pongo peligroso Tú sabes que te veo Yo quiero verte Yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Tengo unas ganas de ver a Ana Contarle que la basura de mi primo se acostó con Purita Aló Carlos, ¿cómo estás? Bien, todo bien Mañana a las siete Claro, claro Claro, claro Eso Perfecto Cuenta conmigo Hasta luego Chao Mira, ¿y a dónde te invitaron? Que te alegró tanto Yo también quiero celebrar ¿Sí? A una reunión de condominio Y eso te alegra por Más o menos por qué Ven acá, princesa Que te voy a dar un masaje Para quitarte esa tensión que te tiene tan distante Vamos a ver qué tienes por aquí Ay, qué rico, Claudio Gracias Por nada, mi amor Un placer Ya vas a ver que te vas a sentir mejor Ojalá Porque lo que hago es pensar en Luis besándose con otra ¿Por qué no lo supero? Si yo tengo un novio bello, espectacular Yo también puedo besar a otro Guau Me encanta que Que sea tan Tan apasionada Qué bril Salud Claudio encantado Y yo pensando en Luis Ay, chica Quizás él también está pensando en ti Mientras ves a Micaela ¿O no? Bien, bueno Micaela nunca me besa Y justamente cuando lo hace Me ve mi reina Ahora sí la perdí Venancio llamó Tú sabes cómo están los trámites Me dijo que está en eso Ay, qué broma que las cosas cuando vienen, vienen todas juntas, ¿no? Lo de mi hermano El loco ese que quiere matar a Micaela y a Ana Y esta pelazón Porque todavía no he cobrado ni media Bueno, quiero contarles algo para cambiar el tema A que no saben a quién encontramos haciendo travesuras ayer En la noche, Jairo Y yo Ah, ¿no adivinan? A Purrica con Cristóbal ¿Qué? ¿Qué tal? Espérate un segundo Si no es el papá De Carlito No, ¿cómo se llama el niñito? De Mario con Cristinita Sí, sí, ese es el ex de mi reina Se lo voy a decir a Ana Se lo voy a contar a Jairo Tía, tía, ¿cómo tú le vas a decir eso? ¿Cómo le vas a decir que el marido le engaña? Mire, se debe sentir súper mal con esto de que el fantasma la quiere matar Ay, le va a encantar Yo que se los digo Es que cuando la vea en la reunión de condominios se los cuento, ese bonito Algo tengo que hacer para que los imbéciles de los vecinos No cambien las cerraduras y pongan cámaras Es que no lo dejan a uno en paz Son malagradecidos Con tanto que los ayuda a uno Y aparte el imbécil de Guillermo quiere contarle al imbécil del comisario Que me vio saliendo de la conserjería con guantes puestos Uno se agota, uno se agota Qué malo es ser brillante Ya sé lo que voy a hacer Mira, tú sí comes dulce, chico Había un patacón y no le prestaste atención Mira, puro dulce ¿Qué es ese informe que tanto lees? ¿No? Este es un informe sobre Villahermosa Que me hizo un infiltrado que le metí en el restaurante Y por estar buscando tonterías se me pasó un detallito Mira, tú estás investigando a Onofre O a tu mujer con Ibañez Si vas a hablar tonterías me lo avisa porque no te digo nada No, está bien, está bien, está bien Pero dime, ¿a qué fue lo que pescaste? Este informe se hizo el día que atropellaron a Ana Según este informe, Onofre se ausentó del restaurante por unas horas Y que ha buscado unos candados Cuando regresó tenía un sucio aquí ¿Un sucio? ¿Y eso te parece relevante? El hombre de la oficina de alquiler de carros dice Que Napoleón Valiente era un tipo cojo con bigotes ¿Y tú crees que... Que ese pegote que tenía aquí puede ser pega De la que utilizan para poner los bigotes falsos? ¿A qué hora atropellaron a Ana exactamente? Como a las cuatro y media Onofre se ausentó a las tres Regresó a las cinco Perfectamente pudo ser él ¿Qué te pasa? ¿Te molesta que sea yo quien descubra a quien atropelló a tu muchacha? No, 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 claro que no Lo que pasa es que si es Onofre como tú crees Entonces Él es el fantasma Más a mi favor Tendrías razones de sobra Para vengarse de ti y de mí, claro No, pero mira Lo que pasa es que Patricia y Pedrote Me dijeron que estaba allá O sea que no puede ser el fantasma Eso es cierto Pero también era el único que sabía Que nosotros íbamos a hablar con Jonás sobre Napoleón Valiente Bueno, entonces hay que investigar Si él viajó a Maracaibo A lo mejor lo hizo con una identidad falsa Pero es que yo no pienso que haya regresado En tan poco tiempo No, no, no creo Tienes razón Tenemos que buscar a algún testigo Alguien que declare contra un Onofre ¿Se puede saber por qué me estás mirando así? Tiene por qué se supone que esta reunión Es por el asesino que quiere matar a Ana Cosa que para ti es una ridícula eso Y mira, ¿sabes qué? Eres un mentiroso Tú lo único que querías Era venir solo para acá Para derretirte por Anita Estar como perro de taxi, ¿verdad? A ver si llega en algún momento Por favor Estoy buscando a Benazzo Que le quiero comentar algo, comisario Sobre Onofre, a ver si por fin lo veo ¿Y tú vas a seguir con esa bobería? ¿Ves? ¿Ves? Es que exactamente por eso Es que yo no quiero que tú vinieras para acá Porque todo lo que para mí es importante en la vida Para ti es una bobería Vamos, hija Hola, ¿cómo estás? Hola, bien 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 ¿Cómo estás Lázara, Carlota, Micaela? ¿Cómo estás? Bien, gracias Pues y ahí, mi amor, más o menos ¿Y tú? Bueno, bueno Aquí también El señor Benancio El comisario no está aquí No viene hoy Ay, no Benancio se fue de viaje a Maracaibo Es que Mi hermano se murió Y fue a solucionar todas las cosas Ah, caramba Lo lamento mucho Lo siento Gracias Pero, pero ¿Qué es lo que le quieres decir a Benancio? Digo, si se puede saber Si no, es íntimo Claro, claro A ti te lo puedo decir Mira, la otra vez yo vi a Onofre Salir de la consejería Él tenía Buenas Micaela, Carlota, Lázara Pedro, te siento mucho Lo de Jonás De verdad Jefe Y eso pegó usted en la cara ¿Por qué? Bueno, es porque Soy alérgico a los detergentes Y como ya no trabajas conmigo Pues Tengo que limpiar ¿Y Y los guantes también? ¿Otra vez? ¿Ya me has visto con guantes? Es lo mismo La alergia Me ataca las manos Y parte de la cara Ok, imbécil Ahora échale tu cuento de mis guantes a Benancio A ver cómo vas a quedar Yo soy una sombra que te sigue Ese fantasma que no ves Aunque sé que soy un poco obsesionado Yo te voy a tener Papi Papi, júrame que tú no vas a hacer ningún jandalidad adentro Por favor Mucho cuidado, Jairo Y la niña termina siendo el chisme del edificio por culpa tuya Mucho cuidado, pues Dejenla soquetada Lo que voy a hacer es hablar Seriamente con el tal Cristóbal Eze Eso es todo lo que voy a hacer Hola, buenas Madre, mira te presento Los conserjes Y su hijo Purita ¿Su hija? Sí, bueno A la joven ya la había visto Pero a sus padres no Mucho gusto Señora María José Mora Un placer, ¿cómo está? Bueno, perfecto Ya nos conocemos todos Vamos, vamos adelante Sí, vamos Mire, amigo Usted y yo Tenemos una conversación pendiente Ah, sí, claro Princesa Ve y adelántate con tu mamá Y vayan Agarrando los puestos Mientras yo converso aquí con el amigo ¿Verdad? Claro Ay, vamos, niñitos Que vamos tardísimo Mira tu amiguita Doctora ¿Cómo estás? Yo retrasadísima Niños, por favor No vayan a decir que me quedé dormida Porque no sonó el despertador Ok, los amo Chao Chao Doctora, mire ¿Sabes qué? Yo hace tiempo que quería hablar con ustedes ¿Sí? Sí, o sea, quería explicarles Ah, y lo del beso Ajá No, de verdad que no te preocupes, mi amor Eso no tienes nada que explicarme Es más Yo hasta lo voy a olvidar, Luis No, yo Gracias, chao Bien bueno, pues Hasta lo había olvidado Ni siquiera le importó Mira, Luis ¿Sabes qué? Pues resulta que Que ni se me olvidó Y que sí me importa ¿Me entiendes? Y que sí quiero que me expliques Por qué andabas Besuquiándote con otra Cuando te la pasas diciendo Que, bueno Que yo soy tu reina, chico Un carajo ni dónde debería empezar Pero como Cristóbal y Jairo no entran ¿Son ideas mías o parece que están peleando? Bueno, Ofre, si tú supieras En qué encontramos a Cristóbal, Jairo Y yo ayer Y de paso con Purrica Es normal que Jairo lo quiera matar En serio ¿Y ya Ana lo sabe? No Todavía no ¿Por qué? ¿Vas a tratar de salvar a tu gran amigo? ¿O qué? Qué equivocado estás conmigo, Guillermo Ana, preciosa Permiso Quería pedirle tu permiso Para interceder entre la discusión De Jairo y Cristóbal Porque creo que puede pasar a mayores O sea, que sí están peleando Creo yo Bueno, claro Claro, yo voy contigo Pero no es lo que usted cree Por favor No, no, no Vamos a respetarnos Vamos a dejarnos de eso De que no ha pasado nada Porque yo no soy ningún bobo Ajá ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? Cristóbal, ¿por qué el señor Jairo Está molesto contigo? O sea, o es que tú eres un sinvergüenza Uno más de eso Que te la pasas diciendo Ay, que tú eres mi reina Que yo te adoro Que yo te quiero como esto No, 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 no Para nada, para nada Doctora, por favor Si más bien yo no quiere Que usted me viera en eso Es el único beso Es el único beso Que ella me ha dado Y viene usted y lo ve O sea, yo me sentí Luis, dime una cosa ¿Tú estás enamorado de ella? Doctora, ¿cómo usted va a pensar eso Si yo me muero por usted? Usted lo sabe Usted es mi reina Ya va Ya va Usted Usted está celosa No, no digo Porque yo pensé Que no le había importado Pero cuando la veo así Que está como molesta ¿A usted le importó Que me haya besado Con Micaela? Por supuesto Que no ¿Entiendes? Que yo no, no, no Yo no estoy ni celosa Ni Ni nada Me voy Bueno, pues Yo que pensé Que me tenía que olvidar De ella Pero para nada Creo que sí Creo que sí Tengo chance Con mi reina Ana, pero es así Yo, yo, mira Yo después te cuento Déjame que yo arregle Este problemita Que no es nada grave Yo después te cuento ¿No? ¿Estás seguro? Mira cómo está el señor Jairo Y no hemos podido empezar La reunión Porque usted está aquí Discutiendo Jairo, ¿me puede decir Qué es lo que está pasando? Por favor Eso es muy fácil Contar Anoche Pedrote y yo Fuimos a buscar al señor Y a mi hija Y cuando llegamos A la camioneta de él Resulta que yo iba saliendo A tomarme un trago Y me llevé por delante El coleto De los conserjes ¿Coleto? ¿Oíste hija? Yo entiendo Que ustedes estén Muy molestos Muy, muy Por tan desagradable Incidente Don Jairo Y mire Y para compensarlo Yo le ofrezco esto No, no ¿Cómo pensarás Acarrar ese dinero? Eso es mucho dinero Y mucha rabia Por un coleto Ese coleto Era su instrumento De trabajo Uno tiene que ser generoso Generoso ¿No es así o no, Fre? Sí, claro Hermano Si usted lo dice Pero podemos empezar Con la reunión Por favor Parece que ya el lío terminó Yo creo que deberíamos empezar ¿No? Estamos todos ¿Todos? No ¿Y dónde está Luisito? Con tal de que no se haya visto Con la vieja al salir del colegio Ay, por favor Micaela Eso es con lo que siempre Ha soñado Luisito Es tu primo Deja de hablar pistolada Y ya Mamá ¿Tú estabas enterada? Lázara ¿Será que podemos empezar? Ah, no Sí, sí, sí En este momento Les estaba diciendo a ella Que íbamos a empezar Bien, Lázara Buenas ¿Cómo se le ocurre a Mireya Venir con mi papá? Mireya, por favor ¿Cómo se te ocurre traer a mi papá En ese estado? ¿Yo? Sí fue él el que se antojó de venir Bueno, ya, por favor Dejen de tratarme como si fuera un viejo inválido Estoy aquí porque se va a tratar Un tema sumamente importante Que tiene que ver con Carlota Y vine porque Bueno, quiero apoyarla Darle todo mi apoyo En lo que pueda y sea necesario Ay, qué bello Siéntese aquí Aquí hay dos lugares Siéntese con nosotros Si quieren Bienvenido, don Conrado Gracias Bueno, ¿y nosotros dónde nos sentaremos? ¿Por qué? A ver, yo soy parte de la junta Y tengo que estar al frente con Lázara Y con Onofa, claro Claro Claro, claro, claro Permiso Si quieres te vas con tu queridísima Nancy Que se quedó varadísima por allá ¿Eh? ¿Tú dices? Oye, verdad, la pobre Ya ven Vecinos Buenas Lo que queremos informarles Es algo muy grave Creemos que hay Un asesino Rondando el edificio ¿Qué? ¿Qué asesino? ¿Qué asesino? ¿Y lo mataron a alguien acá? Bueno, ya va Atentaron contra la vida De mi sobrina Micaela Y también Con la vecina Ana Le intentaron matar Bueno, afortunadamente Ambas se salvaron Pero Quien no lo logró Fue mi hermano Jonás Se murió Esto es terrible Pero también hubo un robo En casa del doctor Conrado Sosa Con el agravante Que después parte de lo robado Apareció en mi casa En casa de Lázara Y en la conserjería Ya va Perdón la pregunta Se robaron Robaron cuatro apartamentos Y el ladrón Devolvió los robados Eso no tiene sentido ¿Qué quieren culparnos? A mi familia A la señora Carlota Que es la enfermedad De mi suegro Y al conserje Aquí presente Lo que pasa es que El día del robo Carlota y Jairo Estaban solos En nuestra habitación Ah, bueno Pero entonces Pudo haber sido Uno de ellos dos Señores, señores Ya va Ya va Un momento Señores Escuchen La policía Ya está investigando Pero yo quiero dar fe De la honestidad De la señora Carlota Y de Jairo Yo por mi parte Pongo las manos En el fuego Por la señora Carlota El comisario Por supuesto Piensa que es alguien Del edificio Pero Carlota Evidentemente No es O sea que Venacio Piensa que entre los vecinos Hay un ladrón Ay, ya va Lamentándolo mucho El comisario Ruiz No está aquí Para explicarnos Por qué piensa Que sea Uno de nosotros Pero insisto Yo prefiero sospechar De mí mismo Antes de sospechar De la señora Carlota Ay, qué, qué Ay Yo te lo agradezco tanto Hijo, de verdad Qué lindo eres Tan bello Tan bello Yo soy Una sombra Que te sigue Ese fantasma Que no ves Aunque sé que soy Un poco obsesionado Yo te voy a tener Disculpen, por favor Por favor, disculpen Algo muy importante Lo que nos han dicho Es bastante grave Yo creo que sería prudente Cambiar las cerraduras De todos los apartamentos Sí, sí Esa era una de las cosas Que queríamos proponerles Y la otra es Colocar cámaras de seguridad En el edificio Me parece bien Yo puedo Proponer varios Presupuestos sobre eso Y bueno, si es necesario Planteemos También colocar cámaras de seguridad En el estacionamiento Ah, mira, buenísimo Yo tengo un amigo Que tiene una ferretería De repente podemos pedirle Un presupuesto Para ver cuánto cuesta La cerradura ¿Qué les parece? Yo creo que tenemos Que solucionar hoy Si ustedes no se oponen Yo busco un cerrajero Para que nos cambie Las cerraduras hoy mismo Sí, sí, sí Eso hay que hacerlo ya ¿Ustedes están de acuerdo En que o no ofrecen caldes? Sí, sí, sí Claro Bueno, perfecto Yo me ocupo Y con respecto a las cámaras Me parece muy buena idea Pero también sé Que son muy costosas Y no sé si todos los vecinos Estén dispuestos A pagarlas Bueno, pero no cuesta Nada averiguarlo Claro, podemos averiguar Pero hay que tener claro Que eso generaría Cuotas extraordinarias Bueno, yo no tengo Ningún problema con eso No Bueno, nosotros apenas Llegamos a fin del mes Francamente Y bueno, yo Realmente en este momento No puedo Lamentándolo mucho Cristóbal Aparte de ti Don Conrado Y yo No hay nadie más Que pueda hacer ese gasto En este momento Pero lo sometemos A votación, ¿no? ¿Quién está de acuerdo En dejarlo de las cámaras Para más tarde? Sí, bueno Entonces yo creo Que eso deberíamos Dejarlo para después, ¿no? Igual, yo todavía No he cobrado Y sí Tú te puedes encargar De la cerradura Claro, claro Atiendo Permiso, disculpen Aló Penance Negra ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Tienes noticias? Cuéntame Sí, sí Ya van a entregar el cuerpo Hoy mismo Lo podemos trasladar para allá Ay, gracias a Dios Bueno Apenas termino Una reunión que estoy Y le cuento a mi mamá Gracias ¿Qué reunión es esa, negra? ¿Otra vez estás con el Ibañez? Estoy en una reunión Del condominio Y está el edificio entero Y sí Está Carlos Y está Onofre Pero ya te quieres Quedar tranquilo Por favor Perdón, negra Lo que pasa es que Cada vez que te llamo No me gusta Que estés con el Ibañez Y si es con el Onofre Villahermosa tampoco Menos Mira, Onofre es un santo Y ya Hablamos después Que estoy ocupada Por favor Lázaro Lázaro No me col... ¡Lázaro! Colvón ¿Pero cómo no te vas a colgar Si te pusiste bruto Otra vez con los celos? Yo quisiera saber Cómo te vas a poner tú Si tu mujer pensara Que el delincuente ese Es San Onofre Te quiero ver Ay, Guillermo Deja la bobería, ¿sí? Mira, yo me tengo que ir Al banco Cristóbal ¿Tú vas saliendo al banco? Para ver si me voy contigo Sí, sí Pero antes voy a subir a la casa A acompañar a mi princesa Porque con ese asesino Rondando por ahí No quiero que suba sola Sí, perfecto Yo voy con Ana Y tranquilo Que la gente está ahí, ¿sí? A Cristóbal lo que le asusta Es que alguien pueda contarme Realmente Cuál fue su lío con el conserje Porque lo del coleto Te quedó rarísimo Pero por favor, princesa Si todo es verdad Vamos, yo te lo juro Por favor, vamos Vamos, suena Por favor Bueno, hasta luego Hasta luego Descarado Ahora es que un coleto Qué ganas de decirle La verdad a Ana, ¿no? Si quieres yo se la digo ¿Tú? Realmente lo dudo Insisto, Guillermo Tú estás muy equivocado conmigo No fui y busqué a Ana Para que me acompañara Y fuera testigo De la discusión De Cristóbal con Jairo ¿Tú crees que eso fue para qué? ¿Viste? ¿Viste todo el cuento Que creó El doctor Cristóbal Para que la mujer No se creyera El cuento tuyo? Ese no se divorcia No se divorcia nada Mija Te mintió Te mintió Te engañó No sabré yo las cosas Que un hombre capaz de inventar Para contarse con una mujer Ya basta, papá Ya basta Mira, a mí lo único que me importa Es que Pedrote No piense mal de mí Pedrote ¿Es en serio? Grándote 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 Mira Yo puedo explicarte perfectamente Todo lo que pasó anoche ¿Viste? Ya Ya No, no Pero tranquila Que yo debo Yo entendí No tienes nada que explicarme Lo que sí quiero que sepas Es que Yo no quiero saber más nunca nada de ti ¿Oíste? ¿Te quedó claro? La mami se terminó apostando con Cristóbal Sí Así parece Y Pedrote muerto de serio Qué bríos tiene He tenido años de paciencia con Carlos Enrique Pero ¿No es increíble que todavía no haya cobrado? ¿Cómo pago el condominio yo sola? Ah, bueno, pero si se lo digo se ofende No O es que yo Yo le pago hasta las afeitadoras Pero yo sola mala Sí Sí, bueno, te entiendo La verdad es que Si a mí Clarita me tuviese que mantener Yo me muero Yo no sé Yo antes No sé Seré taxista, cuidador de perro Cualquier cosa menos chulo ¿Ves? ¿Ves? No, no, pero es que él no es así Él no es así Él se la pasa jugando al restaurancito Y en un siempre ya va Y la verdad, Beltrán Lo peor de todo esto es que Yo me siento vulgar hablando de dinero ¿Y ahí qué es eso? ¿Qué vulgar vas a ser tú? Yo no he conocido en el mundo Mujer más elegante y comprensiva que tú Ay, Beltrán La verdad es que si no fuera por ti Yo... Yo creo que ya me había derrumbado Gracias por estar Gracias ¿Y ese beso? ¿Será que ella quiere lo mismo que yo? Enamorado Por eso yo te quiero a mi lado Enamorado Por ti es demasiado Enamorado Estoy completamente Enamorado De ti No puedo creer que Pedro te quiera la tuniada esa que lo cuernea con Cristóbal ¡Patricia! Coñeca Coñeca, ¿vas a la universidad? Tranquila que no te voy a decir para llevar Yo sé que me vas a rebotar Me vas a decir que no Quizás no Pero... Primero necesito preguntarte algo sobre Purita pues ¿En serio? ¿Tú vas a seguir con ese tema? Te dije que no tengo nada con ella ¿Qué piensas? ¿Que soy yo? ¿Un idiota? ¿Un cornudo? Idiota yo Enamorada de un tipo que se muere por otra Yo sé que te mueres de celos por Purita por lo de Cristóbal Pero nada que ver, mira Te lo juro No me mientas que yo te vi bravísimo con ella Por supuesto que estaba bravísimo con ella Porque por culpa de su foto, la que ella montó Ahora yo no tengo nada contigo Ahora yo soy una gente despechada ¿En serio? ¿Verdad que sí, mi amor? Si que me muero ¿Qué te parece si vamos arriba y nos reconciliamos como es? Mira, mala idea no es Pero... Pero... Tengo reunión con la tutora de la tesis Y tengo que irme ya para la universidad Bueno, al menos déjame llevarlo Y así estoy un rato más contigo ¿Sí? 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 Yo quiero verte Yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte Yo quiero verte Y yo me acerco para verte Te diré que yo no tengo nada con Cristóbal, ¿vale? Yo oía a tus viejos formándote un lío Porque el bicho ese prometió divorciarse para acostarse contigo ¿Qué? ¿Qué es? Es por eso el problema con el conserje Mira, Carlitos Yo simplemente estaba conversando con Cristóbal Jenny No estoy para nadie ¿Entendiste? ¿Qué? Para nadie Señorita Bracho Puede pasar por mi oficina un momento Necesito hablar con usted, por favor ¿Con ella? Cristóbal Quise decir que tienes ya una reunión con la junta directiva No podemos perder tiempo Tranquilo No se preocupe Yo paso después, ¿está bien? Tengo que hacerlo Tengo que ver cómo quedé No, no, no La reunión nos quedó bastante bien Y Onofre fue muy amable a proponerse el mismo para cambiar toda la cerradura Onofre, ese hombre de oro ¿Tú no viste cómo defendió a mi mamá? Lo que hizo por Micaela Este restaurante, todo Sí, sí, sí Me voy a poner celoso Ay, no seas guapo Por favor Me da pena que estamos a puntico de abrir y viene pasar esto de mi hermano Ay, por favor, si no esta semana será la próxima, ¿sí? Tranquila Gracias por comprender Lo que pasa es que no tengo plata, necesito cobrar No, no hace falta Yo estoy en la misma Y peor, porque tengo que cararme la lloviznita de reclamos de Nancy Yo que siempre fui el proveedor, ¿no? De dinero, manos llenas No escatimaba ni nada Y ahora ¿Qué? Sí Se puso a reclamarte Pero es lo que tienes que apoyarte Pasaste por momentos difíciles Eso le pasa a cualquiera Pero tú vas a ver que cuando abramos este restaurante Todo va a cambiar Ay, cuando a mí me ahogamos tantas cuentas No sé qué voy a hacer Hola, Nancy Hola Toma, te traje esto ¿Y eso qué es? Esto, bueno, hubo una preocupación menos Resulta ser que fui a pagar mi condominio Y me aproveché y pago el tuyo ¿Qué? Sí Beltrán, pero tú pagaste el condominio Sí Pero tú estás loco, Beltrán Qué vergüenza, ¿por qué hiciste eso? No, yo no lo puedo aceptar No, 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 tranquila Tranquila Me lo pagas cuando pueda Mira, vamos a hacer lo siguiente Es un dinero que te presté ¿Verdad? ¿Tú no harías eso por mí si fue al revés? Ay, supongo que sí Pero es que Tú no sabes el alivio que esto me da Me fue un placer Y si con esto te estoy devolviendo Esa sonrisa hermosa que tú tienes Yo me doy por bien pagado Ay, Beltrán Tú eres una belleza Tú eres una belleza, Beltrán Gracias Gracias Enamorado Estábamos hablando de ti justamente ¿Ah, sí? ¿Bien o mal? Sí, sí, sí No, siempre bien, siempre bien Este, hija Hija Dale un pedacito de la torta Claro, claro Bendición Cuídate Dios te bendiga Ay, ya, ladrona Deja el roñir así ¿Qué te pasa? Eso Qué rara Pónchale ¿Y eso que viniste? Ven, siéntate Bueno, preciosa Porque no había podido hablar contigo Desde tu accidente Ahora un loco te quiere matar Ahí hay policía En tu puerta Me tienes preocupado ¿Cómo estás? Bueno, mal Y ahora peor con lo del pleito Con los conserjes Yo siento que tú tampoco le creíste a Cristóbal Tú sí sabes lo que realmente pasó, ¿verdad? Ana, la última vez que te conté algo Tú y Guillermo se molestaron conmigo Así que yo prometí Que ni loco hablaba más Así que no pienso comentarte absolutamente nada De lo de Cristóbal y Purita ¿Cómo? Vamos a remitirnos a la torta Que hizo tu mamá para probarla Ya va ¿Qué dijiste? O sea, que lo que pasó Sí tiene que ver con Purita Ya va, Onofre Tú me tienes que contar Por favor Y en el yo Estás en terreno peligroso caminando En algún momento tú vas a caer Como un loco siempre yo te estoy mirando Y no hay nada que me puedas esconder Yo soy una sombra que te sigue Ese fantasma que no ves Aunque sé que soy un poco obsesionado Te voy a tener No sabes que te veo No sabes que te gozo Lo tengo todo claro Si te me resbalas me pongo peligroso No sabes que te veo No sabes que te gozo Soy dueño de todos tus secretos Soy todopoderoso Yo quiero verte Yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte Yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte Yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte Yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Todos los días por un huequito yo te estoy viendo Qué linda cuando yo te veo modelar En el espejo Yo soy una sombra que te sigue Ese fantasma que no ves Aunque sé que soy un poco obsesionado Yo te voy a tener No sabes que te veo No sabes que te gozo Lo tengo todo claro Si te me resbalas me pongo peligroso No sabes que te veo No sabes que te gozo Soy dueño de todos tus secretos Soy todopoderoso Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Loco animal desesperado por seguir tu paso Te persigo ¿A dónde vas? Yo te sigo sin descansar Dueño de tu tiempo y del azar Soy el fantasma que respira en la oscuridad Suave, como un maniático me acerco Suave y compulsivo Yo planeo el ataque Tenerte de una buena vez Y nunca más soltarte No sabes que te veo No sabes que te gozo Lo tengo todo claro Si te me resbalas me pongo peligroso No sabes que te veo No sabes que te veo No sabes que te gozo Soy dueño de todos tus secretos Soy todopoderoso Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte Y yo me acerco para verte mejor Gracias por ver el video.